Hablemos de motores. Flerin Vargas, bueno, venimos con muchas expectativas, traemos buen servicio para los clientes de acá, traemos accesorios, todo lo que ocupe los corredores, aquí vamos a estar en el toldo de JJ Motors, esperándolos a todos. Bueno, le ofrecemos principalmente la asistencia, ahora que es lo importante, en lo que son lubricación de la cadena, llantas, bujías, petos, todos los accesorios. Sí, el número de teléfono es el 2771-0121, también tenemos para servicio al cliente, Caguasac y Polares. Sí, el número, la ubicación en Pérez Celedón. Estamos ubicados frente a Y en Pérez Celedón. Hablemos de motores.